8.16 en la mañana, 8.15, todavía no 16. Operativos de la Agencia Metropolitana de Tránsito dejaron este día miércoles varios vehículos retenidos. Según el director de esta entidad local, el objetivo no es incomodar a los ciudadanos, ni generar multas, sino que se concientice sobre la seguridad vial y en su efecto, la legalidad de los automotores que circulan, lo cual realmente me parece bien. En esto hay que aplaudir la labor que se está haciendo. Nos molesta, nos disgusta, somos bien difíciles, bien rebeldes, pero vale la pena porque es nuestra seguridad y también evitar tanto trancón producto de nuestra propia irresponsabilidad. Veamos. Durante el operativo desarrollado por la AMT en el norte de la urbe estuvo presente el propio director de esta institución. Él señaló que se busca organizar la ciudad y por lo tanto se necesita vehículos regulados y que sus propietarios respeten el espacio público. En este momento hemos hecho un operativo de matrículas, de pago de matrículas, de licencias, llantas lisas. En consecuencia, los automotores que carecían de dichos documentos fueron retenidos. Esta mañana en particular el operativo se concentró en el control de motocicletas. Así es, tenemos que regular el tema de las motocicletas, tenemos que dar a la ciudad vehículos que estén regulados y obviamente también es por un tema de seguridad. Pero no por estar focalizados en el control de motorizados, se dejó pasar a otros infractores. Hemos detectado un vehículo con llantas lisas. Como podemos ver, este vehículo tiene menos de 1.6 milímetros en sus llantas. Tenemos una llanta a la que se le están saliendo los alambres. En particular este auto fue subido hacia la grúa y llevado a los patios de retención vehicular. Mientras que su conductor fue direccionado a la unidad de flagrancia, donde si se determina su culpabilidad podrá ir a prisión de 5 a 15 días, esto además de la reducción de 5 puntos de su licencia. Informó Javier Rosero.